En menos de un mes, la Policía Nacional Civil ha reportado el asesinato de al menos seis bebés en diferentes puntos del país. En la mayoría de casos, la responsable de estos hechos es su propia madre. Y aunque las autoridades no brindan mayores detalles de las condiciones de sus progenitoras al momento del hecho, según expertos en materia de seguridad, esta situación delictiva se encuentra en un momento crítico. Está aflorando la delincuencia común en razón de que la delincuencia organizada está controlada, al cabo de tenerlo incluso no solo a la raya, sino de estarlos combatiendo más frontalmente. Eso permite que el aflorecer o el florecer de la criminalidad común se esté dando. Según expertos, fortalecer las leyes y los sistemas de protección infantil es importante para identificar y ayudar a las familias en riesgo, aunque no es suficiente para solventar la problemática. Las leyes pueden tener hasta pena de muerte y la gente lo va a seguir haciendo. No ese es el fin. Claro, ayuda, obviamente ayuda. No, aquí es atacar el problema de raíz. La solución es la enseñanza. Según psicólogos, otro de los factores que podrían desencadenar hechos de violencia contra el recién nacido es el trauma posparto, que puede traer consigo sentimientos de ansiedad, inutilidad, irritación y tristeza. Dentro de todos esos factores también deberemos de considerar que el estrés posparto podría venir acompañado de brotes psicóticos breves, de trastornos explosivos intermitentes dentro de la persona y también, en todo caso, una situación de descompensación emocional que podría alterar a la persona en un momento determinado y donde obviamente no está bien consigo mismo y podría ser un peligro para sí misma y para los demás. Especialistas señalan que la familia puede educarse sobre el trauma posparto y otras condiciones de salud mental relacionadas con el embarazo y el parto, lo que les permite comprender mejor las necesidades de la madre. La red social de apoyo que debe de tener la madre que acaba de dar a luz, obviamente necesita amor, cuidado y ternura por parte de cada uno de los miembros de la familia, además de los cuidados médicos, obviamente, pero independientemente de cualquier otra cosa, necesitamos brindarle atención total, tanto al recién nacido como a la madre. De hecho, el 24 de abril anterior, organizaciones que velan por los derechos de la niñez se pronunciaron ante el incremento de casos de violencia en contra de los menores. Entre sus recomendaciones mencionan Garantizar y proteger los derechos de la mujer desde el embarazo, parto y posparto, así como los derechos de las niñas y niños desde la gestación, durante el nacimiento y etapa del recién nacido. Asimismo, piden a las familias y sociedad en general a construir relaciones y entornos seguros, armoniosos y libres de todo tipo de violencia para niñas, niños y adolescentes. Samir Barahona, DCS Noticias.